Luego de las intensas lluvias que han azotado a la capital del estado durante las últimas semanas, el riesgo de que broten enfermedades como el zika, el dengue o la chikungunya van en aumento, pues en distintos puntos, principalmente en canales o ríos, el agua se estanca y propicia la presencia de mosquitos que pueden convertirse en portadores de estos males. De acuerdo con el último reporte epidemiológico emitido por los servicios de salud del estado de Oaxaca, se han confirmado cuatro casos de dengue no grave, uno en Valle Centrales, uno en Tuxtepec y dos en la costa. Respecto al zika, no hay registro de pacientes que hayan contraído esta enfermedad. Ante esta situación, especialistas médicos exhortan a la población en general a poner especial atención en los síntomas de dengue, chikungunya y zika, no automedicarse, acudir al centro de salud más cercano y continuar con medidas preventivas en el hogar. De igual forma, piden tirar toda su basura en el camión recolector para evitar la presencia de mosquitos. Finalmente, se prevé que las autoridades desplieguen brigadas de saneamiento en lugares en donde hay agua estancada, pues estos puntos se convierten en focos rojos y potenciales generadores de estas enfermedades. Adicionalmente, se espera la puesta en marcha de campañas de vacunación preventiva para evitar brotes de estos virus. Gracias. 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 Gracias.